...incluyendo los supervisores, incluyendo, insisto, el dinero que ya está utilizándose para la brigada, como se comentaba. Todo opera de manera normal, todo opera de manera adecuada. La única diferencia es que la tarifa será de cero pesos. Es la única diferencia. Todo opera de manera normal y no pasa nada.